El cumbierito ¿Te gusta la cumbia? ¿Qué? ¿Que si te gusta la cumbia? No, amigo Oh, pero no escuchas el tema que dices, mira Yo nunca te podré olvidar Y te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Y separar no fue un error Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? No tengo cambio, no tengo nada No, pero yo no quería plata, escuché Acabo sacó una nueva canción porque yo hago cumbita Se llama No Doy Más Vos escuché y me decí qué te parece No doy más Me sacaron del boliche Por tanto, toma ¿Te gusta la magia? ¿Qué? ¿Que si te gusta la magia? Sí, o sea, tengo unos trucos Tengo unos trucos que tenía por acá, pero no sé dónde Ah, pará ¿Pero eso no fue un truco? Sí, sí, no, no, no Es que tenía... Ah, tené un lugar Escuché ¿Pero la rompí? Bueno Esa paloma Ah, no Escucha, ¿y todo eso no son trucos? Ah, acá está, acá está Yo te quería cantar una cumbia Bueno, ¿qué haces? ¿qué haces? ¡Estás loquito!